¿Cómo se ha hablado en catalán? Ya a punto de la jubilación, pero desde el año 73, ya en época de dictadura y por tanto estando prohibido, consideraba que lo natural, si conocía a los estudiantes de la clase y mayoritariamente hablaba en catalán, era hacerlo y ya di mis clases en catalán. Por tanto, mi implicación que ha sido en el debate sobre la lengua en estos últimos 20 años en Cataluña en favor del bilingüismo, mi implicación no ha sido por razones de familia o razones nacionalistas o razones étnicas, sino por razones de valores democráticos. Creo que la igualdad y la libertad son los dos valores que deben organizar una sociedad justa, podríamos decir, y en este tema lingüístico creo que no se ha respetado ni uno ni otro, ni la libertad ni la igualdad y por tanto se ha puesto en cuestión la justicia. Si me preguntas si ha funcionado o no la política lingüística, yo que he sido crítico con la política lingüística siempre digo que creo que en un 80% es acertada. Es decir, aquí estábamos en una situación en la cual había una diglosia, es decir, una lengua oficial que era el castellano, estoy hablando de la época de Franco, una lengua oficial que era el castellano, y después una lengua familiar que se utilizaba en los pueblos, incluso en reuniones oficiales de los pueblos, pero que no tenía un estatus. Se podían editar libros en catalán, no se podían editar periódicos en catalán, esto no darán permiso, libros sí, periódicos no, y después esto fue evolucionando, quizá en los primeros momentos se prohibió, pero a partir del año 45 ya fue evolucionando. Pero en todo caso la situación no era de igualdad. Yo fui a un colegio, en los años 50, en el cual siempre se me enseñó en castellano, aunque con los profesores, después en el patio, etcétera, hablaremos en catalán. Pues bien, progresivamente en la autonomía esta situación se ha invertido, se ha invertido. A pesar de que está bien legislado en la Constitución y bien enfocado de que las lenguas pueden ser cooficiales y en Cataluña, oficial tanto es el catalán como el castellano, la utilización que ha hecho la Generalitat de esto, tanto en unos gobiernos como en otros, a partir sobre todo de mediados de los años 80, ha sido, creo, contraria al espíritu de la Constitución, que era el más razonable, y ha ido enfocándose no hacia un bilingüismo oficial que está en la sociedad y que en lo que es oficial, en los poderes públicos, se refleje este bilingüismo que está en la sociedad, sino al contrario, el bilingüismo está en la sociedad, probablemente cada vez más extendido, y en los poderes públicos, en cambio, se tiende absolutamente al monolingüismo, lo cual crea problemas de justicia respecto al reconocimiento de unos y otros, porque hay gente con más facilidades, hay mucha gente, jóvenes ahora de 30-40 años, que sus padres hablaban con dificultades del catalán, o no lo hablaban, y ellos se les enseñaban en la escuela y lo hablan perfectamente, pero el mismo respeto que yo exigía en la época franquista a que me enseñaran las dos lenguas, y encontré esto, te das cuenta, más tarde, a los 18-19 años, pensé, el colegio, qué absurdo, y rechacé el que sólo se me enseñara en castellano, pues ahora yo entiendo que a muchos les sucede, o les sucederá, o les sucederá lo mismo, en todo caso se da un grado de injusticia. Ahora, que se saben las dos lenguas, las dos mal, esto es otra cuestión, lo veo en la universidad, los chicos que llegan de primero y la enseñanza que se les da, pues escriben mejor, tengo que decir, escriben mejor, hacen los exámenes en catalán o en castellano, estos son libres, están mejor escritos, están mal escritos desde el punto de vista sintáctico todos, pero desde el punto de vista de la ortografía, que es lo más objetivable, hay más faltas de ortografía en catalán que en castellano, o sea que al final tampoco sé qué les enseñan en los colegios, a pesar de que se dice que la ley establece que todo será en catalán. Y después esto crea otros problemas a la sociedad, crea problemas de que, bueno, tanto los poderes públicos, en sus necesidades de funcionarios, sobre todo de altos funcionarios, de notarios, jueces, etc., catedráticos de la universidad, como en las empresas, sobre todo en las grandes empresas, tanto desde el punto de vista de buscar españoles competentes o extranjeros competentes, pues aunque en la empresa puedan desempeñarse con el castellano y sin el catalán, en el caso de que no lo sepan, sin embargo, gente de entre 35 y 50 años tiene hijos pequeños que van a la escuela y aquí no la encuentran o les resulta muy cara porque tienen que buscar colegios especiales, privados, en que se dé casi todo en castellano, lo cual es otra injusticia, por cierto, y es otra ilegalidad, porque una de las bases de la política lingüística catalana es que la ley no se cumple, el poder la aplica discrecionalmente y a unos la inspección les va y les obliga y a otros hace la vista gorda y no les obliga, otro de la falta de igualdad en el tema. ¿Que esto está en la actual situación de crecimiento del independentismo? Yo creo que no hay duda, que no hay duda. Este ha sido el caldo de la lengua y la falsificación de la historia, decir que tenemos una lengua única y que el castellano es una lengua impuesta. Jordi Pujol, cuando era presidente, dijo que el castellano se había impuesto una violencia antigua, lo cual genera odio o fomenta posibilidades de odios dentro de la sociedad catalana, porque además no es cierto. Pues bien, todo esto, por un lado la lengua, por otro lado la falsificación de la historia y últimamente determinante la falsificación de los datos económicos con el eslogan insultante de España nos roba, cosa que se escucha en las radios catalanas desde hace dos o tres años, cada día, varias veces, entre las ocho y las diez de la mañana. Esto, naturalmente, que va fomentando, va creando un clima y va moldeando las mentes para decir, bueno, es que si cada día se dice, todos lo dicen, debe ser verdad. Y las dificultades que ofrecen los medios de comunicación para que participen personas que puedan decir cosas contrarias o, en todo caso, que queden como, en fin, personajes un poco marginales que se salen del guión o bien, y esto yo lo he visto, yo ya escribía en los periódicos en la época franquista, en los años 60, la autocensura que cada uno se maneja. Autocensura frente a la empresa en estos momentos, autocensura frente a los poderes políticos. Ahora se ha salido al ministro Bert, le han reprochado que, bueno, que dijo en el Congreso que había que españolizar. Probablemente no fue oportuno que lo dijera el ministro en el Congreso, sobre todo en estos momentos. Pero es que yo llevo 30 años escuchando que hay que catalanizarlo todo, que hay que catalanizar la escuela, hay que catalanizar la vida, hay que catalanizar la vida social, hay que catalanizar la historia, hay que catalanizar la geografía, y, por tanto, los que ahora se quejan del ministro Bert porque dice españolizar, se están callados cuando aquí se dice catalanizar. Si no es más lejos, hay una circular de la Consejería de Enseñanza de Enseñanza del mes de septiembre en que hace referencia y utiliza este mismo verbo, el de catalanizar. Hay que catalanizar, se está refiriendo a la enseñanza, etcétera, etcétera. Y, por tanto, aquí hay una doble vara de medir. El españolizar es aberrante y tal, y catalanizar, en cambio, es bueno, nadie habla estos días de que aquí se ha utilizado catalanizar. Esto, además, indica una bajeza moral, una bajeza en los principios de muchos de los que opinan, de los que hablan por las radios y de los mismos políticos, políticos de los partidos. Aquí hay, no hay, a veces se dice exagerando, hay comparaciones de nazis, etcétera. Yo creo que no es así, pero sí que lo que hay es una situación muy parecida a lo que en el Hollywood de los años 50 se llamó macartismo. Unas listas negras, unas prohibiciones, unas coacciones a las personas para que determinadas cosas no sean dichas. Gracias.